En este video, exploraremos un fascinante tema. Las fitohormonas, también conocidas como hormonas vegetales. Descubriremos cómo estas sustancias químicas desempeñan un papel crucial en el crecimiento, desarrollo y respuesta de las plantas a su entorno. ¿Qué es la hormona vegetal? Las auxinas. Estas hormonas son responsables del alargamiento celular, el crecimiento de las raíces y el desarrollo de los brotes. También están involucradas en la fototropía, que es la capacidad de las plantas para orientarse hacia la luz. Las auxinas se producen principalmente en las puntas de los tallos y se desplazan hacia abajo, regulando el desarrollo de los tejidos cercanos. Estas hormonas también juegan un papel clave en la formación de raíces adventicias y en la dominancia apical. Pasemos ahora a las giberelinas. Estas hormonas promueven el crecimiento del tallo, la germinación de semillas y la elongación de los entrenudos. También están involucradas en el desarrollo de las flores y la maduración de frutas. Las giberelinas interactúan con las auxinas y citoquininas para regular el crecimiento y la morfogénesis de las plantas. También desempeñan un papel importante en la respuesta de las plantas al estrés y la tolerancia a condiciones ambientales adversas. Las citoquininas trabajan en conjunto con las auxinas para controlar el equilibrio entre el crecimiento de las raíces y el crecimiento de los brotes. También desempeñan un papel crucial en la regulación de la senescencia, que es el envejecimiento y deterioro de los tejidos vegetales. Además, las citoquininas son importantes en la formación de tejidos y en la propagación de plantas mediante técnicas de cultivo in vitro, como la multiplicación de clones a partir de pequeños fragmentos de tejido. Pasemos ahora al ácido abscísico, también conocido como ABBA. Esta hormona vegetal juega un papel fundamental en la respuesta al estrés y en la regulación de la dormancia de las semillas y los brotes. El ácido abscísico ayuda a las plantas a sobrevivir en condiciones adversas, como sequías, salinidad y temperaturas extremas, al inhibir el crecimiento y promover el cierre de los estomas, reduciendo así la pérdida de agua. Finalmente, tenemos el etileno. Esta hormona vegetal es conocida por su papel en la maduración de frutas y la senescencia de los tejidos vegetales. El etileno es responsable de la ruptura de la dormancia de las semillas y la abscisión de hojas y frutos maduros. El etileno también está involucrado en respuestas de defensa de las plantas, como la activación de mecanismos de defensa ante el ataque de patógenos y la respuesta a lesiones mecánicas. Además de las categorías científicas de hormonas vegetales, existen términos populares que se utilizan para describir las funciones específicas de algunas hormonas en las plantas. Veamos algunas de estas categorías populares de hormonas vegetales. La primera categoría popular es la hormona de crecimiento. Esta se refiere a las auxinas, que promueven el crecimiento y elongación de las células en los tallos y raíces, así como la formación de nuevos brotes. Otra categoría popular es la hormona de enraizamiento. En este caso, nos referimos a las auxinas nuevamente, ya que son conocidas por estimular el desarrollo de raíces adventicias, lo que ayuda a la planta a establecerse en un nuevo sustrato. La hormona de floración es otra categoría importante. Aquí, hablamos de las giberelinas, que desempeñan un papel clave en el desarrollo de las flores y la regulación del tiempo y la calidad de la floración. Y, por supuesto, no podemos olvidar la hormona de frutificación. Esta categoría hace referencia al etileno, que es responsable de la maduración de los frutos y la absisión de las hojas y frutos maduros. Estas categorías populares son una manera fácil de comprender las funciones específicas de las hormonas vegetales en las plantas y cómo afectan a su crecimiento y desarrollo. Espero que esta información haya sido útil y te haya permitido comprender mejor las hormonas vegetales. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido relacionado con la naturaleza y la ciencia. ¡Hasta la próxima!